No solo recibimos fondos de nación, sino que también la provincia ha ayudado muy mucho a la localidad, tanto con los gasoductos troncales, que ha sido una inversión enorme y un cambio de paradigma para lo que es la localidad, sino que también en la obra de Cloaca también han girado fondos, esta obra en particular se ha dado de 30 millones, que son propios de Maquínova únicamente, que contemplaba infraestructura en el sector de los peletones, que ya hay un avance considerable, de más o menos un 70% de avance de la obra, ya tenemos hecho gran parte del tejido perimetral, dos peletones de descargas atmosféricos, se está trabajando sobre otra laguna grande como la que está existente, ya está hecha la cámara de cloración y el caño de que desagua a la JIN, todo eso ya está realizado, y una línea de media tensión también para alimentar una de las cámaras, y se están haciendo esos trabajos en ese sector, y también ya hay otro frente de obra con esta misma empresa, en el sector del Rafucho, en calle Zandoya, esquina General Paz, donde está sectorizada la estación de Bombeo 1, que bueno, hay que hacer depresiones importantes porque hay 5 metros, y también ya se están haciendo los trabajos de depresión para instalar los 5 metros de cañerías troncales que van por Gabriela Mistral hasta esa estación, que es fundamental esa 5 cuadra para que entre en funcionamiento toda la otra cloaca que estamos haciendo en el barrio sur, que si esa no está hecha, lo del barrio sur que hemos hecho hasta ahora no funciona, así que una cosa depende de la otra. Así que bueno, la verdad que estamos con muy mucho trabajo, y bueno, como te digo, y agradecido tanto al gobierno nacional como provincial, porque la verdad que los dos gobiernos están aportando fuertemente sobre Maquena, y bueno, como ya lo he dicho en otras ocasiones, la verdad que estamos unos años brillantes con respecto a la obra pública porque se han conseguido muy buenas gestiones a nivel nacional y provincial.